En el día de hoy jugaremos Minecraft UHC pero podemos hacernos armaduras de cualquier bloque Esto significa que tendremos que pasarnos Minecraft luchando contra los demás compas Y el último superviviente gana Pero no será fácil porque solo podemos morir una vez, no regeneramos vida Y el mundo se va haciendo cada vez más pequeño haciendo que tarde o temprano nos encontremos todos Pero antes de ver quien es el último superviviente Cansado de hacer compras por internet y perder dinero Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras Pues Letyshop, nuestro patrocinador de hoy, es tu servicio Te registras con un clic, te instalas la extensión Y a partir de ahora cada vez que hagas una compra por ahí en internet Te van a devolver parte del dinero que gastes Esto se llama cashback y te servirá para ir ahorrando poquito a poquito un dinero Que puedes devolverte a la cuenta bancaria, al Paypal o gastarlo en otra tienda Y además para celebrar su séptimo cumpleaños Letyshop se está haciendo sorteos donde va a regalar 7 regalazos ¿Cuál prefieres tú? ¿El PC Gamer? ¿El iPhone? ¿La Macbook Pro? ¿O la caja misteriosa? Para participar simplemente utiliza Letyshops en cualquier tienda online Y por cada euro que ahorres estarás teniendo una posibilidad más de ganar el sorteo Link en la descripción ¡Ey, no lo haces hasta el nuevo video! Soy Mike Reyes, estamos de vuelta junto a un montonazo de compás En un UHC Significa que no regeneramos vida Va a ampliarse el... ¿Qué no me...? ¿Qué es? Que no regeneramos vida Bueno, el muro se va a ampliar Y poquito a poco, durante 30 minutos, se va a ir encogiendo Y tenemos que equiparnos con lo mejor que podamos Porque nos tenemos que matar Gana el último superviviente ¿Estáis preparados? ¡Está bonito! Recordad que podéis hacer armaduras de cualquier bloque Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar el muro a 1500 bloques Y vamos a hacer que se vaya encogiendo poquito a poco Hacia hasta donde estaba antes, ¿vale? En media hora va a estar como antes Y nos vamos a hacer un TP a zonas aleatorias del mapa Así que después de que nos vemos seremos enemigos ¡Eneemigos! Vale, chico ¿Qué? ¿En serio? No, no fas, tío Anda que no hay mapa, tío Son 1500 bloques Y tienes que aparecer justo al lado, Rius ¡Qué asco! ¡Qué asco! Rius, prepárate porque voy a por ti, ¿eh? Y voy sin piedad Voy sin piedad Que yo no, chaval Mira, voy a hacer una espada rápido O te alejas o te mato No, me da igual que sea el principio, ¿eh? Te mato, te mato Sí, vamos, sí Qué miedo tengo Te tengo mucho miedo, Mike Pues deberías, ¿sabes qué soy un maestro del BBB? ¿Qué has hecho? ¿Una espada de madera? ¿O te vas a por la de piedra? Ya lo estoy haciendo, vamos Ya estoy pillando el pico ¡Ah, vas a por piedra, vas a por piedra! ¡Claro, claro, claro! Dale, 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 dale A ver quién ganaba sin interesar Empezamos con acción, ¿eh? Vale, tenemos una poción de vida Pero era para echárnosla Después de la presentación Porque la gente muy toni nos pega También digo que yo tengo un plan Un plan secreto, ¿eh? Ahora mismo ¿Un plan secreto? Sí, sí, mira La gente, la gente está viéndolo No tengo que decir Porque si no me guías ¡Tengo la espada! ¿Dónde estás? ¿De piedra? ¿Dónde estás? Tengo la espada de piedra Ven a por mí, ven a por mí Ven a por mí ¿Dónde estoy? Te he buscado, te he buscado ¡Hombre! ¡Que voy full armadura de madera! ¿Qué? ¡Y has quedado una ventaja allá! ¡No! ¡No! ¡Ay, lo bueno es que me has llegado Un desparzo! ¡Me has quitado vida, desgraciado! ¡Que no regenero! ¡Oh! ¡No! Bueno ¡Ay! Tenías poción de vida No te habías echado Guay, guay, guay Bueno, chicos Pues empezamos bastante bien Voy a recoger No, no, mejor Mira, tengo la espada de piedra Nos ha hecho Rius Voy a recoger Con su pico de madera Más piedra Y ahora lo que vamos a hacer Es Pues hacernos el kit de piedra completo Armadura de piedra no me voy a hacer Porque ya va a tardar mucho Pero ya tenemos pues Lo suficiente para ir a por hierro Y armadura de hierro tampoco sé si me haré Porque quiero ir directo a por diamante Mi plan es hacerme La armadura obsidiana Que yo creo que en el tiempo que tenemos Que es media hora Es la mejor armadura que nos podemos hacer Así que voy a pillar un poquito de piedra De hecho vamos a hacer las cosas bien Voy a hacerme Ya del tirón Otra mesa de crafteo Para no perder tiempo Uy Y voy a hacerme el pico de piedra Y así ya voy más rápido Pico de piedra Hacha de piedra también Y vamos a Mientras voy picando piedra Lo que sí Voy a atalar todos los árboles que pueda Para que me den manzanas Y así Si consigo oro Hago manzanas de oro Y puedo regenerar Que va a ser muy importante chicos Mira, mira Por aquí tenemos la primera manzanita Que nos ha dado un árbol A ver si hay alguna más Poquita a poco Tiene que ir cayendo La probabilidad de que caiga una manzana Es muy baja Creo que es de una Por cada 50 bloques O así Entonces por eso La forma más rápida de conseguirla Es romper los troncos Y que los árboles Se van destruyendo todos Poquito a poco Y van soltando las manzanas Por favor Que hay más Vale, aquí tenemos Segunda manzanita Vamos a tener que recogerla Si hacemos daño Segunda manzana Tercera manzana Llevamos tres Vale Oh, otra manzana aquí Perfecto Ahí la tenemos Y yo creo que con esto Cuatro manzanas Yo creo que está bien Porque no creo que consiga más oro Ay, mira, mira Por cierto Aquí está viniendo el borde Está viniendo por aquí el borde Vamos a ver a qué velocidad va Para yo saber Uy, cinco manzanas Para ver si corre riesgo Cuando esté en la mina ¿Vale? Porque si el muro va muy rápido Vamos a tener que acercarnos Mucho a cero cero ¿Vale? Va No va muy rápido Pero va bastante rápido Vamos a intentar movernos Mucho hacia el centro Y ahí es donde voy a buscar El diamante Porque si me pongo a buscarlo aquí Igual muero en el proceso ¿Eh? Por cierto, esto lo voy a tirar Que no lo necesito Vale, vas a convertir La madera Que tenemos En madera En la que puedo usar ¿Vale? Y de hecho vas a usar Todas estas para hacerme El crafteo Y así no tengo que estar Haciéndola más adelante Y voy a subir una última vez Por si hubiese más madera Porque la madera Que no también es comida Madera no, perdón Manzanas A ver, vamos a ver Si hay alguna manzana más Que seguro que alguna más ha caído En el tiempo que hemos estado abajo Por aquí Antes de que llegue el muro El muro por cierto Si te sales del muro Te da daño ¿Vale? Hace daño Por eso hay que estar siempre dentro Vale, aquí tenemos otra manzana Vale, manzanas vamos bien Yo creo que con seis manzanas Estamos muy bien No creo, sinceramente Que necesitemos más Tenemos manzanas Y además también tenemos Una poción de vida ¿Vale? Que es importante Tres diamantitos más tarde Vale, pues me estoy acercando mucho Al centro del mapa Y eso me va a servir Para tener más tiempo Hasta que venga el borde ¿Vale? Y que no me mate Mientras estoy abajo Y por cierto Los animales que me encuentro No os puedo desperdiciar Hay que cazarlos todos Ah, de hecho, mira En la aldea tiene que haber cultivos A ver si hay zanahorias Por favor Y así me olvido un poquito De... Sí, 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 sí Zanahorias Y así me olvido un poquito De tener que estar horneando cosas Porque si no voy a estar Todo el día Con los hornos Vale, tengo zanahorias Para comer Tengo chuletas Unas cuantas patatas Vamos a ver si hay alguna cosa más Tiempo que dura esta partida Es un hc muy rápido Pero igualmente Las librerías Por si acaso Estaría bien llevármelas Si es que librerías En esta aldea Parece que no A ver También tiene que caer un cofre Oh, pam, pam, pam Esto me gusta ¡Ni más manzanas! ¡Cuántas manzanas! ¡Me cago en todo! Tenía... Ojalá, ojalá Me cago Tengo manzanas hasta para comérmelas ¿Sabes? Me cago en Bueno, voy a poner aquí el pan Esto así Perfecto Vamos a inspeciar un poquito más la villa Las villas están chetas Las villas están chetas Aquí te dos trigo para pan Yo creo que comida estamos bien ahora mismo, eh Voy a pillar las zanahorias Eso sí A ver por aquí ¿Qué más hay? Nada, ¿no? Por aquí no hay nada Muy bien Pues lo que voy a hacer es Irme directamente para abajo A buscar hierro Y de ahí a por diamante Sí, sí, del tirón Del tirón Sin ninguna duda Vamos Y encuentro carbón Bueno, el carbón me sirve, eh No es tontería El carbón me sirve bastante Porque puedo así cocinar más rápido las cosas No más rápido Pero no tengo que gastar madera Vale, voy a salir directamente A la capa del diamante Mi objetivo es Fácil y sencillo Conseguir diamante Para conseguir obsidiana Y hacerme la armadura Más OP que podemos hacer Vale, hierro por aquí Para picar el diamante Tú, que me está saliendo perfecto esto, eh Vale Voy a picar por aquí Que no quiero que me caiga la grava Encima de hierro Vale, hierro realmente no necesito más Con esto ya estoy satisfecho Vale, voy a seguir bajando Y bajando y bajando A ver si encuentro una cueva Estaría muy bien No sé si pillar más hierro Sí, voy a pillar un poquito más de hierro Para hacer un cubo de agua Y uno de lava si puedo Vale, que eso puede ser Muy... En un HC como no se regenera vida Todo el daño que le quita a mis adversarios Ya sea por fuego O por cualquier motivo Es una gran ventaja Así que voy a pillar todo este hierro también Y sigo bajando Ahora sí A ver, ¿os imagináis que caigo directamente Sobre diamante? Eso estaría muy OP ¡Ostras! Vale, Rabin, Rabin Y a buena altura a Rabin, eh Vale, no hay monstruos Hay que tener mucho cuidado con los monstruos Necesitamos hacernos un escudo también, chicos Vale, se me había olvidado De hecho, antes de bajar Voy a hacerme directamente ya el escudo Voy a poner aquí dos hornos De hecho voy a poner tres hornos Mejor Vale, vas a poner aquí dos hornos Ahí, uno, dos y tres Y vas a poner Vas a dividir entre dos hornos Pues todo el hierro Y vas a poner también uno de carbón en cada uno Aquí Y aquí Ahí está Y lo primero que vas a hacer es Hacernos un escudo Así que, como hemos dicho Por aquí tenemos el escudo ¿Vale? Y ya Esto empieza Ser idiota Voy a hacer otro Que hierro tengo de sobra Nos hacemos un escudo Y ya esto empieza a ser otra cosa Ya puedes protegernos De momento parece que no hay muchos bichos Pero que no engañen las apariencias, eh Que no se engañen las apariencias Vale Eh, vamos a recoger el hierro Para hacernos, como hemos dicho Eh Que hemos dicho que iba a hacer Voy a hacer un cubo Y el pico de hierro Por supuesto Por si encontramos diamante ¿Vale? Para conseguir el pico de diamante Así está Y ya con esto Yo me voy por satisfecho A ver Este que saca el último hierro Aquí está ¿Vale? Ahí está Recogemos todo Recogemos todo Aquí Y ahora hay que ir para abajo Voy a bajar por donde está ese agua Yo creo Esta zona es peligrosa para bajar, eh A ver si llego Ahí Ahí Aquí Madre mía Claro, me cuesta bajar a mí, eh Aquí 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 Y me cae Y me hizo daño Bueno, no pasa nada Tenemos una poción de regeneración todavía Vale, tenemos aquí oro El oro sí que es interesante pillarlo Porque Manzana Ay, ay Qué susto me da el creeper No me explotas ahí Ya, en cuanto me dé la vuelta me revienta Madre creeper Qué susto me da el creeper Me ha caído justo en la espalda, eh Vale, por aquí Ya, el problema es ahora para Lo bueno es que no hace daño realmente Vale, muy bien Ay, me vuelvo a hacer daño Vale, hay que tener mucho cuidado Las ravines hacia arriba Porque nos caen creepers del cielo Les gusta a ellos mucho caer del cielo Vale, con esto yo voy a tener Para hacerme una manzana de oro Eh, o dos Entonces está, yo creo que va a ser dos, eh Porque a ocho de oro me puedo hacer Una manzana de oro Así que vamos a tener Para hacer Eh, dos Dos manzanas, vale Pues está muy bien, eh Creo que vamos a tener mucha ventaja Frente a nuestros adversarios ahora mismo, eh Frente a los demás compas Pues vale, voy a poner Eh, los hornos aquí Vale, esta va a ser Esta va a ser mi Mi base de operaciones Vamos a dividir aquí Los hornos Vamos a poner carbón y oro Aquí lo dividimos Muy bien Y voy a seguir pillando un poquito más de De carbón Estamos a altura 13 Es decir, que aquí podría Por poder aquí podría haber diamante Mira, tenemos obsidiana Eso es muy bueno Porque es de lo que me quiere hacer la armadura Voy a explorar un poquito Tú, la verdad es que la cueva esta es muy buena, eh O sea, si no hay diamante aquí Si no hay diamantito aquí Que lo estoy oliendo ya No sé dónde podría Vale, aquí no es Qué susto Porque solo hay creepers, tío O sea, mira que podría haber bichos Y solo encuentro creepers Y me estoy preocupando Porque siento que voy a encontrar diamante Pero voy a perder mis hornos con oro Que en este momento esos hornos Me pueden dar Bueno, literalmente me dan la vida O sea, son Son vida Y lo que no encuentro es diamante, eh Da igual cuánto lo busque No encuentro diamante Obsidiana sí tenemos Venga, por favor Quiero diamante para conseguir obsidiana No pido una espada No pido No pido mucho diamante Pido poquito Vale, este dejamos que explote No sé hasta qué punto Me compensa dejarlo explotar Porque los creepers Si los mato Me puedo hacer una armadura de TNT Que creo que está muy cheta, eh Pero muy, muy cheta En cualquier caso Bueno, es que la obsidiana Es el material más fuerte que se me ocurre O sea, es más fuerte que el diamante O sea, entonces Si hay una armadura de obsidiana Tiene que ser Pues una de las cosas más Más chicas que se puede tener Vale, eh Ostras, cada vez hay Pero por qué todo eso Hay creepers ¡No, misornos! No, no, no me lo quites Esto no me lo quites Vale, tengo un esqueleto detrás Y va a venir otro creeper, eh Ahí viene Vale, salimos, salimos Vale Dejamos que explote el creeper Vale Hay otro creeper detrás Vamos a ver si se muere ya Me cago en Esto es normal, tío Esto no es ni medio normal, eh Me dan ganas de poderme hacer antorchas Vale, voy a hacerme las zanahorias de oro Las zanahorias de oro Las manzanas de oro, perdonad Me voy a tirar también la poción ya de vida esta Vale Aquí nos echamos esto Esto no me lo voy a comer todavía Porque no me... No lo necesitaría aún Y vamos a ordenar un poquito más el inventario, eh Vale, vale, vale Y nada, encontrar diamante Estoy nervioso Tengo presión Creía que me costaría mucho menos encontrar el diamante Pero la verdad es que me está costando No lo encuentro Y cuando encuentre diamante no encontraré lava Que lo veré ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, aquí tengo el diamante Aquí tengo el diamante Perfecto, 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 perfecto Venga, a ver Vamos a hacerlo con mucho cuidado De hecho voy a poner aquí un... 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 Un jugo así Aquí Vale Y... Por favor Vale Pues si vos es el diamante Muy bien Justo Justo lo que necesitaba Tres diamantes Me habría venido bien un poquito más Por el tema de hacerme una espada también Pero bueno Al menos nos vamos a hacer el pico de diamante ya Así que nos hacemos por aquí El pico de diamante El pico de hierro lo tiro Este también lo voy a tirar Que estoy acumulando mucha caquita Este también lo tiramos Y nos vamos de aquí Y nos vamos de aquí En un pico de diamante Si encontras algo más de diamante Estaría muy bien, eh Pero no me quejo O sea, ya con lo que tenemos No me quejo A ver, de por aquí creo que es por donde hemos venido Y estaría bien, obviamente Hacernos una espada de hierro Ahora que lo pienso, eh Una espada de hierro Si nos tenemos que hacer A ver, por aquí No me molestes No me... ¡Ay, mira, más oro! No sé, al final por aquí Vamos a tener buenas cosas por aquí, eh De hecho, viene por aquí Vale, pues todo esto lo voy a picar En un momento, chicos Vamos a poner esto Y... A picar Bueno, ha sido duro Ha sido duro No voy a negar que me ha costado Pero lo tenemos Tenemos bloques de sobra De hecho, no sé por qué He pillado tantos Realmente con 21 Si no me equivoco Y no me fallan las cuentas Con 21 me llegaba Para hacer todo Vale, entonces por aquí La armadura De obsidiana Y espada No me puedo hacer, ¿no? Que estoy pensando... No ¡Ay, estaría muy bien Que pudiese hacer una espada! Pero bueno Nos quitamos esta armadura Y me pongo por aquí La de obsidiana Venga, pues vamos a seguir explorando Por si encuentro diamante Para hacerme la espada de diamante Aunque realmente Yo creo que ya puedo salir Y empezar a matarse Ahora mismo estoy chetísimo Puedo matar a cualquier jugador Ah, por cierto Fijaos que esta armadura Me da una hilera extra de corazones Pero claro Como esta es un HP No están rojos Sino que están grises Según vaya tomando manzanas de oro Echándome pociones Pues iré teniendo más corazones Si es que lo consigo Tener más y no menos Así que bueno Voy a conseguir un poquito más de oro Y cuando vea un enemigo Me tomaré la manzana de oro Que recordad que además de subirme corazones Me da los corazones de oro, ¿no? Que duran dos minutitos Entonces Esa extra de vida Necesito aprovechar Me cago en todo ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Madre mía ¿Dónde me he metido? Por un momento pensaba que me moría, ¿eh? Espera, espera Que estos siguen aquí Que estos siguen ahí peleándose Bueno Disculpen caballeros Pero yo me voy de aquí No, no se me ha perdido nada ahí Entre estos Ostras Y me quejaba de que no había monstruos Chaval Me quejaba y digo Oye, que no sé si hay monstruos por aquí, ¿eh? A ver, vamos a tomarnos un pan Y yo creo que voy a salir hacia arriba, ¿eh? Yo creo que Yo creo que voy a salir Porque si me mato a alguien que O sea, ahora mismo tengo unas mejores armaduras Si mato a alguien que tiene mejor espada que yo O mejor Más manzanas de oro o algo Eh, pues me quedo sus cosas Entonces me interesa salir fuera a matar a gente Así que vamos a picar para afuera Por aquí No os voy a engañar Un poquito de oro Me habría venido bastante bien, la verdad Pero bueno Tengo ese muro ya cerca Y ahora lo que me interesa es matar a gente Antes de que la gente se chete más Ah, por cierto Me ha sobrado hierro, ¿no? Que también soy tonto Tengo que hacerme la espada de hierro Que sigo con la de piedra todavía Que una cosa es no tener espada de diamante Y otra cosa Es no tener una espada de hierro por lo menos Vamos a buscar por aquí A ver si encontramos algún tag De alguien que esté abajo mirando La zona es bastante pequeña ahora mismo O sea, tiene que estar la gente cerca Veo algo Trollino Uy, yo también veo algo Trollino Vas a entererte, ¿eh? ¿Y tú? Yo voy de... ¿Qué es eso? ¿De Osiriana? Yo voy de Osiriana ¿Pero dónde vas? ¿Qué tal? No huyas ¿Qué tal? ¡No huyas! ¿Qué va, Osiriana? Oye, que tu armadura Que tu armadura me gusta mucho Me gustaría probarla Eh... No, no Como... Como tan cerca este reviento, ¿eh? Eh... Bueno, bueno Eso será... Te hace daño a ti mismo A tu explosión Uy, 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 uy ¿No explotas? No, mira ¡Ostras! Vale, no me quitas vida No me quitas... Con la escuda no me quitas vida Ligao Con la escuda no me quitas vida Ahí está No... Es para hacer más manzanas de oro Dos más Gua, 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 gua Vale Y tenía también carne cocinada Claro, él como no ha perdido tiempo buscando obsidiana Lo que ha estado es matando creepers Que había un montonazo Voy a intentar quedarme su armadura O sea, su armadura bien usada Es que él no ha explotado suficiente Pero su armadura bien usada Es muy, muy potente Lo malo es que no tenía espada de diamante Él tampoco Tenía un pico también Pero no ha conseguido espada de diamante Que habría estado muy bien Vale, pues voy a salir de aquí Que hay mucha cacota Eh... Ah, estamos en 0-0 Ah, sí, aquí es donde hemos empezado justamente Vale, pues voy a tirar Eh... Toda la caca que tengo Todo lo que no necesito Que es todo esto Así me dejo espacio Para cambiarme rápidamente de armadura Me voy a poner esta Me voy a poner esta armadura Vale, si no me equivoco Pulsando el botón esta de explosión ¡Uh! ¡Uh! Esto está cheto O sea, si me pillo a alguien Que no lleve de escudo No se puede usarlo Lo reviento ¡Eh! ¡Hombre! ¡Bimba! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Eh, no te acerques, no te acerques ¿Qué haces de hoy y ahora? ¿Qué haces de tierra? Pues es lo que me ha podido hacer, vale Que aún no sabes lo que puedes ¡Nooo! ¡Me cago en tu prima, la perra! ¿No tenías nada? ¡Nooo! Oye, compí esto Bueno, ¿se he hecho unas zanahorias de oro? Oye, no estoy tirado, o sea, es buena Oye, que me está disparando otra vez ¡Víctor! ¡Eres el último que queda también mondongo, ¿no? O lo habéis matado, ya se ha muerto ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡Hombre! ¡Mondongo! ¿De qué vas? ¡Ves! 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 ¡Toma! ¡Toma! Tú, que quita vida eso, ¿eh? Pero, ¿sabes qué vas quita vida? ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Qué loco! ¡Me voy a cargar a todos así! ¡Qué bachetardo! ¡Uh! ¡Ahora sí que sí! ¡Mi último enemigo! ¡Intenta matarme! ¡Intenta matarme! Se la ha quitado a Trollino, ¿eh? ¿Cómo que te intentes matar? ¡Ven, ven, ven! ¡Acelte, acércate! ¡Ven, ven! ¡Ven tú, ven tú! ¡Hazme algo! 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 ¡Estás con escudo! ¡Estás con escudo! ¡Toma! ¡Qué cerdo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Todo a hacer que es mucho? ¡No voy a ser que me dé por explotar! ¡Aquí! ¡Toma, esta mequita vida también a mí! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues que sepas que tengo un plan B, eh! ¡Que sepas que tengo un plan B! ¡Ah, ¿sí? ¿Flan B? No tengo flechas No tengo flechas Flambe, flambe, flambe Flambe Hombre, que hago Víctor, ¿Qué pasa? Que yo también tengo un flambe ¡Que yo también tengo un flambe! ¡Haces out hacks! ¡Pero que tienes una armadura de... ¡Pero te quito vida! ¿Te quito vida con eso? ¿Cuántas fileras de corazones tienes? Tengo 3 Tres, tengo tres, ven aquí Tres filas de corazones Que me rompes el escudo, me vas a romper No, no te estaré No te estaré matando, ah claro, son tres, pero como su ht Tienes cero, como su ht Tienes solo una hilera Tienes solo una esfera Esta puta de bolín Cubras rata No te descubras rata Deja de cubrirte con el escudo ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué imposible darte! Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo Muy interesantes, la de TNT que explotaba La de Dispensers de Monduego me ha molado también A mí no La de tierra no hacía nada, ¿no? Es que me ha matado Seguro que la tuya era peor que la mía de madera al principio Y este lleva una esmeralda también ¡Madre mía! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!